Hola, buenas tardes. Ahora estoy aquí en Quinta Avenida, en Puerto Banús. Estoy aquí con el director de Quinta Avenida, Pablo Schmidt. Hola, ¿qué tal Pablo? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bienvenida a Quinta Avenida. Muchas gracias. De nada, de nada. Bueno, no. Como tú sabes, es un lugar, uno de mis favoritos aquí. Además, yo vivo muy cerca de aquí, entonces casi todos los días estoy aquí. Sí, es un lugar muy agradable. Tenemos el parking, que es una ventaja muy grande para toda la gente en Puerto Banús. Y bueno, los horarios que tenemos son muy amplios, como para desayunos, almuerzos y cenas. Aparte de las copas y el DJ que tenemos por la noche. Entonces, casi todo el día estáis abiertos, ¿no? Sí, abrimos a las 9 y cerramos a las 3, salvo los viernes y sábado, que estamos hasta las 4 de la mañana. Con cócteles y con los DJs. Yo he estado varias veces las fiestas que están organizando ellos en Quinta Avenida. Y cada semana tenéis algo nuevo y divertido, ¿no? Sí, hemos empezado a instaurar todos los jueves fiestas temáticas. Hemos hecho ya las policías, las enfermeras. El jueves próximo tenemos una fiesta pirata. Siempre damos alguna bebida acorde a la fiesta. Y bueno, la gente tiene un sitio donde ir un jueves tempranito, de 11 a 2, de 11 a 3, si tiene que trabajar al día siguiente. Y también un menú muy amplio para desayuno, almuerzo, cena, ¿verdad? Sí, la carta es una carta de ingredientes mediterráneos, con algún toque asiático, todos platos muy elaborados. De hecho, algún día me gustaría que vengas a probar la carta. Claro. Y luego podemos mostrar a toda la gente la comida que hacemos aquí. Muy bien. Y habéis inaugurado este mismo verano, ¿verdad? Sí, abrimos a finales de julio. Hemos esperado un poquito para que el equipo esté bien rodado y se ha cambiado las cosas, que la cocina, la música, el servicio sea como queríamos. Y a partir de ahora para adelante. Tratando de atraer más clientes y cuidando a los que ya tenemos. La próxima vez volvemos para eventos de ellos. Y también tienen una terraza muy, muy grande y justo al lado de Puerto Banús. Aquí todo el mundo puede venir en el suficiente parking para todos. Y hay mucha gente que viene con los perros también en la terraza, porque la terraza es muy, muy grande. Y siempre yo vengo aquí con mi Fernandito. Hoy no está aquí con nosotros, pero la próxima fiesta yo voy a estar aquí con Fernando. Bueno, no solo es Fernando. Hay varias personas que les gustan mucho los animales y vienen aquí a la terraza. Hay otro que se llama Georgie. Tengo varios perros que también ya se han hecho clientes de la casa. Además, no hay mucho sitio que podemos traer los pelos con nosotros. Pero aquí, Quinta Avenida, hay una terraza muy grande. Y justo al lado de parking, entonces, parking privado para vosotros. Así que es muy conveniente para los perros o los niños pequeños incluso, ¿no? Durante el día. Sí, realmente durante el día no hay demasiado tránsito en el parking. Entonces, los niños por ahí se ponen con los skate, los patines ahí en el parking. Y bueno, se pasan un rato menos mientras los padres se toman una copa o disfrutan de la comida. Entonces, Pablo, ¿tú siempre estás aquí casi todo el día? Yo sí, trato de estar porque, bueno, me gusta mucho el sitio. Es un proyecto nuevo que hemos emprendido con los propietarios. Y quiero que salga bien. Y creo que para eso hace falta constancia y mucho trabajo. Entonces, trato de estar lo más posible. Aquí, ¿cuántas personas caben en el pie y sentado? Mira, de sentados tengo solamente dentro del local para unas 200 personas. Pero de pie, el día de inauguración, bueno, nuestra fiesta de presentación, fuimos cerca de 450 personas. Claro, porque realmente es un sitio muy grande este local. Y un techo, ¿cuántos metros hay este techo? A la base del techo son 6 metros más otros 5 metros de pirámide. Tienen cerca de 12 metros hasta arriba de todo. Entonces, seguro que vosotros tenéis muchos planes en el futuro, cercano, por ejemplo, de navidades. ¿Estás planteando algo, un evento grande aquí? Disfieres de moda o eventos benéficos. Pues, te cuento, la disposición del local da para hacer muchos eventos. Tiene dos escaleras que son espectaculares para hacer desfiles de moda. Ya luego te las voy a mostrar. Y sí, estamos empezando a preparar las cenas de empresa. Y bueno, ya viendo todo el mes de diciembre los eventos que haremos. Muy bien, entonces, nosotros seguimos a Quinta Avenida toda esta temporada. Y grabamos todos los eventos y cubrimos todos los menús que tienen ellos. Y yo tengo muchas ganas para ver un nuevo menú y todo. Y seguro que podemos conocer vuestro chef también. Y hoy vamos a conocer su coctelero, ¿verdad? Así es, hoy van a conocer a Ingus. Un chico que está trabajando con nosotros desde el principio. Que aparte de ser muy buen coctelero, hace flair. Las botellas de regoleo, hacemos unas chupitas con fuego. Un espectáculo muy bonito también. No solo la coctelería clásica, sino con un poquito de acrobacia. ¿Eso también podemos ver esta noche? ¿Se lo vamos a pedir? ¿Podemos? Sí, podemos. Sí, podemos pedírselo, claro. Muy bien, entonces, ahora vamos a conocer el coctelero muy famoso de aquí en Fifth Avenue. Es un lugar con mesas más apropiadas para cenar. Un poquito de sillas más altas, un sitio más cómodo. Tenemos capacidad hasta para 30 comensales. Y aparte de eso, también tenemos distintos grupos de sofá. Igual que abajo, para que te puedas tomar una copa después de cenar. En un sofá más a gusto, con una propia barra. Una barra independiente. ¿Hay un bar privado para esta zona? Cuando tenemos un evento de pocas personas, de 30, 35 personas, lo que es cena y luego copas, se toman del otro lado. Y, bueno, por ejemplo, el próximo día 26, que me gustaría que vinieras también, tenemos una degustación de caviar de río frío con perce. Y, bueno, vamos a tener también champán y vamos a tener vodka. Estaremos, estaremos, seguramente. Bueno, aquí es donde traemos a la gente para las cenas. Es un poquito más acogedor, los techos son más bajos al estar en una planta más alta. Es curioso, es un sitio abierto y muy amplio, pero muy acogedor. Sí, sí, lo hemos tratado de lograr un poquito con los muebles. Y gracias a que aquí las pirámides, los techos quedan más bajos, pues se puede lograr ese efecto. ¿Puedo preguntar quién es arquitecto y decoradora? Bueno, ha sido una conjunción del propietario y la propietaria. Todo lo que son muebles los ha elegido la dueña. Y todo el diseño de las barras, luces, colores, los ha elegido el dueño. Entonces, han hecho un muy buen equipo y han montado un sitio muy bonito. Tengo que decir, vuestro dueño tiene muy buen gusto, ¿no? Muy buen gusto, muy bien hecho, muy bonito, de verdad. Gracias, gracias. Hemos traído todos los muebles, son franceses, los hemos hecho traer especialmente allá. Hay algunos muebles a juego. No sé si recuerdas los sofá en los que estábamos antes, que los tenemos en rosa por debajo. Aquí los tenemos en blanco, que son los huevos, que son muy bonitos. Y todos sofás de distinto estilo. Creo que sí, creo que hemos logrado un sitio muy bonito, con una comida muy cuidada. Pues creo que el producto final es bueno. Y aquí hay un DJ Box, ¿no? Sí, aquí tenemos a nuestro DJ todas las noches a partir de las 11. Bueno, que nos da un poquito de R&B, house, un poquito de música comercial, música más tranquila para la cena. Sí, sí, tenemos... ¿Estáis abiertos toda la semana, siete días a la semana? Abrimos siete días a la semana, supongo que 365 días al año. Muy bien, bueno para saberlo, ¿sí? Ya sabemos dónde vamos. Y otra cosa que es muy buena, no te la he comentado, nosotros cerramos la cocina una hora antes de cerrar el local. Entonces, toda la gente que cena temprano, toma un par de copas y se queda con un poquito de hambre, aquí todavía, hasta las 2 de la mañana y viernes y sábado hasta las 3, se puede picar algo. Qué bien, qué bien, ¿sabes por qué? Y después de todas las fiestas aquí en Marabella, hay solamente 2 o 3 sitios para ir para comer, pero ya vengo aquí con mis amigos. Así es, ya... Muchísimas gracias. De nada, un placer, un placer.